Cuando vayas a darle una nueva oportunidad a alguien que te haya traicionado, recuerda siempre que la serpiente puede cambiar su pellejo pero siempre será la serpiente y dicho esto una grata manera de comenzar una manera de comenzar con un chispazo de luz te invito a que crucemos esta puerta para que nos adentremos en mis fantasías y mis emociones tú no te asustes no te asustes que yo soy así de exótico mi nombre es ángelo fernández y como siempre te transmito estas pequeñas series desde el centro de manhattan new york city desde ahí hago estos vídeos con la intención de que tengamos un rato agradable un rato íntimo un rato relajante de donde saquemos una sonrisa o alguna lección interesante que te pareces así es que he hecho las presentaciones te deseo que tu vida vaya lo mejor de lo mejor que tengas la fuerza espiritual y la fuerza física para salir adelante y hacer los sueños que tú quieres vivir una realidad dicho esto vamos a continuar adentrándonos en la profundidad de mi ser y en esa profundidad de mi bienestar de mi confort que me gusta compartir contigo dentro de mi hogar vamos a acomodarnos y a dar una pequeña platicada de lo que está sucediendo hoy por hoy oye me dio entre en la zona ya de grabas de grabar y sentí aquella música pero el mister no puedo negar no puedo negar que me gusta el drama el drama es una cosa que me atrae me encanta y sobre todo cuando es un drama bueno mira ya estamos llegando ya ya nos vamos aproximando al otoño y octubre ya tú sabes si estoy así ya de creativo que va a ser cuando estemos en pleno halloween lo que voy a tirar es mi kim bin pero bueno ni modo es lo que siempre te digo hay que hacer de la vida de las vivencias cotidianas un poema y eso está tratando de hacer la gran manzana porque te digo hubo un momento de decadencia tan fuerte que todavía no es que hayamos salido todavía estamos dentro del hoyo pero la verdad que hubo un momento en que dio miedo y parece que las autoridades autoridades o no sé quién de la ciudad y creo que la presión ya también del mismo neoyorquino dijeron no espérate hay que ponerse en orden hay que hacer algo con la ciudad hay que arreglar el asunto y entonces como que están habiendo una serie de actividades sigue la remodelación de la isla de manhattan de una manera maravillosa que entonces se hace un contraste una amiga mía que está reciente a viajar a new york me decía con preocupación oye pero tú crees que yo para tal zona vaya a estar bien que esto lo otro y yo me eché a reír porque es lo que expliqué recientemente en un vídeo fresco que hice que dije no señores cuando hablamos de la crisis que tenemos en new york que es real cuando hablamos de ese tipo de cosas negativas negativas tristes estamos enfocándonos en un lugar determinado en un área determinada con un grupo determinado de personas que obviamente no debía de estar esa situación y por eso se vuelve un caos pero no quiere decir que toda la ciudad sea una cosa tenebrosa y terrible no no te hagas esa idea ya yo he visto en internet varios vídeos de youtube que lo han cogido ahora por por el amarillismo que se mueve tanto en youtube de que las razones que me hacen irme de new york new york se está quedando vacía esto bájale dos rayitas todas estas cosas no es que no estén pasando hay mucha migración para afuera de new york porque no lloro ha caído en decadencia y mucha gente se atemoriza pero del mismo modo hay mucha gente nueva que llega hay mucha gente oriunda de aquí como es mi ejemplo que nos atemorizamos pero que no pensamos que todos los días hay que estar empezando de cero en otro lugar y nos nos mantenemos y y volvemos a ver con él como la ciudad vuelve a cambiar y vuelve la calidad e incluso como le decía mi amiga tú puedes venir a new york y si no pasas por el área justa por las dos cuadras donde está uno de los edificios que alberga a los ilegales que han llegado y que es donde está el caos y los periodistas y las cosas si tú no pasas por ahí puedes disfrutar de todo new york de todo manhattan y ni te enteras que eso está sucediendo que hay un gran cierre de locales públicos de restaurantes cafeterías porque hay algo tú sabes cómo son los políticos algo muy raro en la cuestión del control de renta que los locales pequeños se están volviendo locos no pueden pagar la renta porque no pueden subir más el costo de lo que brindan al público porque si no el público no lo compra en fin que hay una tragedia de esas que si hay muchos 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 lugares que se están cerrando no hay lugar para trabajo por eso para los emigrantes nuevos y hay un poco de caos para los que ya vivimos aquí para desenvolvernos en la ciudad porque ya no hay todos los restaurantes que habían antes ya no hay todas las tiendas que habían antes pero ustedes pueden verlo en los vídeos míos que son transparentes como yo y que son una realidad neoyorquina de ahora porque mis vídeos son diarios hay restaurantes hay gente divirtiéndose afuera hay noches de discotecas y de manera personalizada como siempre digo habrá quien tendrá en estos días noches fabulosas inolvidables que no tienen nada que ver con una realidad más profunda social que esté viviendo la ciudad yo por ejemplo te puedo decir sí estoy viviendo en New York estoy viendo la ciudad en uno de los caos más notables no había visto algo así antes pero de manera personal por suerte mi vida no ha cambiado en nada mi vida sigue siendo exquisita agradable de vivir y sigo sintiéndome en la libertad de moverme y disfrutar de New York en la forma en que yo deseo hacerlo ahora que un día tenga un deseo que ya lo tengo por ahí de hacerles un vídeo específico del problema de los ilegales en la ciudad y que entonces yo vaya al hotel donde yo sé que está el problema y haga las filmaciones ahí y tú veas la gente en el piso y otros protestando y otros gritando eso no quiere decir que toda la ciudad está así y que tú tienes que abrir la puerta de tu casa con temor no, 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 no no te me paniques como dicen los boricuas no te me paniques porque la realidad ahí vital es diferente tenemos situaciones hay violencia ahora está habiendo menos estoy viendo más a la policía en la calle vamos a ver qué pasa ojalá que todo empiece a mejorar pero el caso es que como te decía al principio la ciudad está haciendo un esfuerzo para revitalizarse y para atraer turismo porque si se han cerrado grandes obras grandes teatros no están funcionando porque no hay público que pague para eso pero la ciudad está haciendo lo que digo si te tiran un limón haz con él una limonada y hay que hacer lo mejor que se pueda si la gente que está ahora llenando la ciudad es una gente de menos adquisición pues entonces hay que atraer de cualquier manera la gente para que invierta para que la ciudad se reanime de nuevo y así se están oyendo muchos festivales y muchas cosas yo de manera personal si eres mi seguidor o mi seguidora sabes que estoy en bajo perfil porque si las cosas han cambiado las cosas me afectan psicológica y mente y como que quiero reguardarme un poco como hacen las grandes estrellas y no estoy yendo a todos los eventos habidos y por haber por ejemplo una seguidora que adoro azul me preguntaste si aquí en New York habían festejado los festejos pasados recientes mexicanos si la 42 que sigue siendo el lugar la calle más famosa del mundo se paralizó una cosa es el lleno total constante de esa zona y otra cosa es que el centro de la ciudad se paralice de tráfico de automóviles y de personas porque la cantidad de gente fue ya exuberante bueno pues eso sucedió en los festejos mexicanos recientes porque muchos mexicanos llegaron las banderas mexicanas flotaban por todo Broadway y la 42 llenando haciendo todo un mar al punto de que si la policía tuvo que cerrar la mitad de la ciudad por el festejo de México felicidades a la independencia mexicana celebrada desde New York City esa es una contesta sé que estás contenta y brincando de alegría azul bueno pues sí pues como ese evento están habiendo muchísimos eventos más están habiendo noches o tardes atardeceres de salsa donde los muelles ya remodelados que son cosas preciosas si no has visto los muelles últimos del río Hudson busca en mis videos que ya ha enseñado dos muelles fabulosos bueno pues con esa decoración y revitalización de los muelles sobre el Hudson han hecho unos con vistas muy seguras así que adentran hacia el río con música de salsa en vivo y en y en disco bailes de salsa donde la gente neoyorquina latina va a disfrutar grandemente a la caída del sol bailando hay en fin mil cosas ahora en estos momentos New York City está mira vibrando por las fiestas del hip hop sí 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 tú sabes que esa es una energía fuerte muy fuerte pero hasta el momento en las noticias locales no he escuchado nada negativo nada así de wow y esto ha traído pero una cantidad de turistas a la ciudad de New York a Manhattan que es impresionante y agradable porque a nosotros los neoyorquinos nos gusta de verdad ver que la ciudad tú sabes comienza a tomar la vibración de gran manzana de babel de hierro que siempre ha tenido por eso es que vivo aquí así es que vamos a ver todo de manera positiva siempre vibrando positivo vibrando positivo a ver si mi gran ciudad se recupera y comenzamos de nuevo a vivir esa cosa maravillosa que solo se experimenta en la gran manzana en New York City que te parece así como te doy noticias escabrosas también te traigo las cosas agradables pero en académica a veces se me va la mano tú fréname tú crees que escogí bien el lugar para desarrollarme a veces me gusta lo spooky tú sabes lo y como te digo tengo que irte preparando para halloween y toda esa etapa del otoño misteriosa y siniestra que a mí me fascina óyeme si no me has regalado aún un like por favor regálamelo y si no te has anotado mi canal si llegaste ahora por primera vez pues mira anótate si ya te anotaste chequea si sigues anotado vigente porque por razones que no pueden contestarse en youtube está sucediendo que personas que ya se apuntaron a una página de pronto ya no están apuntadas así es que cuidado no te desapunte sino que chequea bien si sigues apuntado a mi página y si es así muchas gracias muchas gracias muchas gracias en Honopono para ti que las cosas mira que toda mi vibra positiva llegue hasta tus manos para que hagas con ella lo que guste y si eres una persona nueva y estás como y que es lo que está pasando aquí pues anótate yo no soy más que un neoyorquino tan vano que disfruta ya de su retiro disfruta de esta gran ciudad y disfruta de una vida personal de satisfacción y plenitud que me gusta mira compartir contigo de eso se trata que tú crees oye pero ahora en el próximo segmento ay sigue el chisme el libro está caliente oye esa periodista a mi me gusta la gente así controversial a fuera de raya la Anabel Hernández uy Anabel Hernández y sus señoras del lo más grande no pero tú sabes que conmigo todo tiene una razón de ser tú ves todo este environment así como terrorífico miedoso escalofriante y tal vez incómodo esto no es hecho por casualidad te lo hago para que tengas muy presente que con esto puedes hacer un ejercicio que yo lo aprendí en el budismo pero es un ejercicio espiritual universal que puede servirte de mucho y es lo siguiente no permitas que el entorno modifique como tú te sientas por el contrario tú modifica el entorno no importa si el entorno es hostil mira el mago de Oz bueno no 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 porque creo que hay algo turbio con el mago de Oz no el mago el mago de la mulatada el mago mulatocrático ¿qué tal? óyeme espero estés teniendo un momento agradable conmigo en este episodio que estoy filmando muy tarde ya te dije vamos a tener que hacer esto una cita nocturna de tarde porque la verdad que es cuando realmente siento que encajo ricamente óyeme hablemos del libro recién salido lo lindo del caso es que yo no lo he leído no lo he tenido en mano pero sé que el libro es muy bueno porque ya vi la entrevista a la gran escritora la enseñó chisme no like yo te voy a decir algo chisme no like es controversial pero tienen algo que no tiene absolutamente nadie en los medios que cuando ellos te dicen algo por escandaloso que sea ponle el cuño que te han dicho la verdad y en chisme no like ese programa ahí fue que vi la entrevista magnífica a la gran escritora de la señora del óyeme es interesante que fíjate yo incluso no era que aceptara como algo bueno este tipo de relación que estas grandes celebridades mujeres sobre todo tienen con estos hombres de la cosa oscura no es que lo viera bien pero la verdad mi ego lo veía un poco mi ego es un poco facilón lo veía un poco como que chic como que wow se atreven estas bellezas andar con esos tipos que uno nunca sabe que te va a pasar cuando estás en ese momento en que ellos tienen todo el control y tú ni sabes donde estás esa ligera fantasía a veces me hacía pasar el detalle por alto aunque ya había visto muchas noticias que hablaban al respecto pero por primera vez cuando he visto la perspectiva de esta gran escritora sobre lo que significan estas mujeres en la vida de esos hombres tan oscuros y como ellas juegan a ser célebres y a usar su belleza para envolverse con este tipo de hombres sin importarles en lo absoluto que las riquezas y el disfrute de vida especial VIP que están teniendo es con un dinero ensangrentado con un dinero sucio wow ahí es cuando yo no juzgo a las celebridades por eso estoy evitando mencionar el nombre de alguna de ellas que ni huella es público pero no ahí es cuando yo pienso profundamente y digo es algo tremendo a lo que puede llegar el ser humano cuando de verdad la oportunidad de la riqueza del buen vivir y de las cosas muy exóticas y de una élite están ahí de verdad ante ti a la mano muchísimas personas muchísimas personas cruzan ese límite porque tal y como lo dice el libro estas mujeres son las que el motor que empuja esa masculinidad negativa de esos monstruos para hacer mucho más dinero porque esas son muñecas caras muñecas que con su belleza y su atractivo especial van a sacar miles y miles y miles de dólares de las manos de esos hombres y ellas saben cómo es que se generó ese dinero y cómo es posible que los seres humanos puedan llegar a llegar a ese bajo nivel de vibración humana y espiritual y a la vez ser celebridades públicas sentarse ante una cámara llevarse incluso el rostro de causas benéficas etcétera te das cuenta cómo estamos llegando viviendo un momento de la humanidad en que hay ya que romper los esquemas viejos de lo que creíamos sagrado de lo que creíamos inviolable porque estamos viviendo un momento muy especial en que se caen las máscaras se cae la fantasía y estamos viendo en realidad con nuestros ojos y nuestros sentidos lo que es nuestro mundo real como el ser humano puede llegar a ser diabólico él por sí mismo no porque hay demonios ni porque hay nada exterior nosotros los seres humanos como podemos llegar a cosas insospechadas a hacer tanto daño y a vivir a plenitud fingiendo ser lo que no somos oye mi estamos viviendo un tiempo que aunque sea escabroso y nos dé piquiña es un tiempo para reflexionar es un tiempo en que tú y tú y tú y yo no hemos perdido este momento charlando y hablando tonterías no es un momento que si reflexionamos nos hará a nosotros mejores seres humanos no importa la adquisición monetaria que tengamos ni el nivel en la sociedad que tengamos cuando tengamos este chispazo de luz entre tú y yo así aquí ¿qué te parece? así es que no permitas que lo exterior manipule tus sentimientos y como tú puedas tú sabes vibrar en la vida por el contrario haz que tu magnificencia que tu vibra positiva y tu belleza de ser cambien el exterior ¿qué tal? con esto te doy las gracias si aún estás ahí conmigo si estás ahí es porque te ha gustado esta recurrencia y espero verte en mi próximo episodio por el momento mi espíritu te dice namasté te reconozco y ya tú sabes vive la vida a plenitud piensa tres veces todo lo que vas a decir y todo lo que vas a hacer piénsalo tres veces y si esto no hace daño en lo absoluto a ningún otro ser humano ni a la naturaleza entonces desarrollalo y vívelo que estás aquí para eso un beso en tu alma ¡Gracias!